Activo con el fin de catalizar, vinculando la energía, sello la matriz de la autogeneración, con el tono eléctrico del servicio, me guía el poder de la abundancia. En la que es, domingo 29 de octubre del 2017, tenemos el día de la tormenta eléctrica, Oxcahuac, el KIN 159. Vinculamos la polaridad, activamos el servicio, para prestar atención a las señales que se nos envían, a esas sincronicidades, las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. La tormenta, Kahuac, es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su raíz es muy humilde, gotas de agua. Es cuando se junta con otros factores, que se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta, está aquí para catalizar, acelerar procesos. La tormenta, la tormenta, nos recuerda, el aceptar el cambio. La mayoría de las personas, nos cuesta aceptar el cambio. Como seres humanos, somos criaturas de hábito. Nos gusta permanecer en una zona de confort. Lo único constante en la vida, es el cambio mismo. El cambio a menudo sentimos que nos produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Analizar nuestra energía, la tormenta, la tormenta, es la energía. Si se bloquea nuestra energía, podemos sufrir de emociones densas, adicciones, sustancias, miedos, personas, comida, sexo. Es la energía bloqueada. La energía eléctrica, ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar a una persona. El tono número tres, los tres puntos en malla, es el tono eléctrico, ox. Es vincular la polaridad, es la sagrada trinidad, el par de opuestos, vincular. Es activar el servicio. Recordándonos que ahora más que nunca, brindar servicio desinteresado a los demás. En verdad, apoyar. Y ahorita, quiero pedir un favor personal. Acabo de tener una experiencia que me movió muchísimo al grado de las lágrimas. Acabo de salir de ella antes de esta grabación. Es más, me costaba hacerlo. Aquí en la comunidad, vivimos en un pueblo. Hay muchos animalitos que son callejeros. Lo han visto, perritos, etcétera. Bueno, aquí como la comunidad es muy linda y es pueblo, hay muchos gatos callejeros y les gusta venir por los jardines y todo. Son gatos muy hermosos, pero pues han sido de la calle, entonces no son fáciles de acariciar o de criar o de ayudar, ¿verdad? El problema es de que se han estado reproduciendo impresionantemente. No sabemos qué hacer porque es casi imposible agarrarlos. Entonces una perrita acaba de dar a luz. Hace una semana, una gatita dio a luz, arriba de un techo de una casa cercana aquí. Y bueno, Milo es un perro de cacería. Sally y Canela son poodles y son tranquilas. Según ellas ladran y siguen a Milo, pero Milo sí, su raza es de cacería. Es un perro chiquito. Y bueno, en ocasiones, ya saben, el año pasado agarró un gatito de esos gatitos que, por estas fechas exactamente, y bueno, lo traía, lo mató, lo tuvimos que enterrar y siento horrible, a mí me mueve mucho eso, verlo así. Y bueno, hace rato nuevamente, creo que la gata que está allá arriba, en uno de los techos, se cayó un gatito. No nos habíamos dado cuenta, pero creo que ahí está la gata con los gatitos. Se cayó uno y lo primero que fue Milo, y lo agarró. Es un Jack Russell. Lo agarró y luego, luego oí los gritos de las personas de la comunidad, que ya lo traía, y salí inmediatamente, así estaba en la computadora, haciendo cosas de este video. No lo encontraba y estaba en una esquina, y ahí lo traía, en una casita. Entonces ya lo quité, le quité el gato que lo había puesto en el fondo. Y es un gato bebé así, todo lleno de sangre, pero siento que fue de la caída, de que se cayó. Cuando lo agarro, está como nada más haciendo así, y no, o sea, comencé a agarrar a la gente de la comunidad, lo agarramos, y nada más me veía el gatito así, con los ojos así, es negro y blanco. Y comenzamos a orar, porque él comenzó a hacer así, y ya, yo dije, ya se va a morir. Y pedí porque se, que viviera. Bueno, después de tanto, comenzó mejor, y hay una persona aquí en la comunidad, que acaba de rescatar otros dos gatitos más. Tres gatitos más. Están chiquitos. Y bueno, aquí con Milo casi no se puede tener, porque es por su instinto, él, pues es lo que lo hace, ¿no? Desafortunadamente, ya como es, yo cuando llegué aquí sí ya era en la comunidad, entonces... No se puede, entonces, bueno, el gatito, pensé que se iba a morir todo lleno de sangre, aquí tengo sangre de él, que aquí lo traía y me llenó. Y bueno, se lo dejé a esta persona que muy amablemente lo aceptó, y parece que se iba a vivir, revivió, literalmente. Lo agarramos en las manos, y así, haciendo oración, 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 y yo nomás sentía su corazoncita así. Y bueno, les cuento esto porque si alguien vive por Cuernavaca, y nos puede ayudar en adopción, tener uno de estos gatitos. Es un guerrero, perdió a su mamá ahí. Animales maravillosos, se los agradezco de corazón. Usualmente no hago este tipo de pedidos especialmente, bueno, siempre de ayuda, pero de gatitos no lo había hecho. Entonces, en verdad, o si conocen a alguien en las redes y todo, buscarle una familia, se los agradezco. Porque ahorita los tienen en un cuarto, en un munga, lo que no son muy grandes. Ya son cuatro gatitos ahí. Está chiquito, ha de tener un mes. Se quedó sin su mamá. Y es una sincronicidad que sé, que va a llevar a algo mejor. Así fue la vez pasada. Yo dije, ¿por qué pasó esto? Algo, algo tiene que pasar. Impresionantemente porque fue en octubre del año pasado. Muy interesante porque en ese tiempo yo quería irme a, a Cancún, a Puerto Morelos. Tenía la intención, pero no tenía el dinero. Para quedarme. Pero soy feliz, ¿no? Dije, si sale, qué bueno y todo eso. Y lo conté, lo del gatito, en un video. Y una persona que estaba en Colombia en ese momento, que es de Uruguay y vive en Estados Unidos. Landa. Escuchó el video. Que dije de que me sentía muy mal por lo del gatito. Y ella iba a ir a Cancún. Y me dijo, yo voy a estar en Cancún. No mencioné nada en Cancún. Pero ella se iba a casar. Y muy amablemente fui invitado. Y se me pagó la estancia y todo. Y fue por lo del gatito. Entonces, si ven las sincronicidades, entonces comparto esto para ver las sincronicidades y prestar de que toda desgracia, toda crisis siempre trae el regalo de algo bueno. Entonces, brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio, ¿verdad? Entonces, si me pueden apoyar, se los agradezco. Compartan. Si alguien, entre más somos, alguien en Cuernavaca. Tiene que ser en Cuernavaca. O México, alguien que venga por acá. Gatito maravilloso. Nos guía Aqbal. Disculpen. Gracias, Pai. Nos guía la noche, Aqbal. Aqbal es ese oscuro misterio que nos muestra nuestras sombras, nuestro lado de noche. Es la abundancia material y espiritual. Es la intuición, son los sueños. Nos invita a prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales. El alma recorre otras densidades, dimensiones, para alcanzar mayores niveles de conciencia, entendimiento, guía. Ser más intuitivos. La mayoría de las personas somos más lógicos que intuitivos. La intuición no nos falla. Por ejemplo, estuve como estos días como intuyendo acerca de esos gatitos. Como que sentía yo algo así. Como que me salían imágenes de gatitos y todos y chiquitos. Y yo oía de repente así unos maullidos. Y bueno, hasta ahorita que se dio, entonces es como que uno comienza a sentir, ¿verdad? Y comencé a sentir desde hace unos días. Muy interesante. Entonces, escucharla más. Prestar más atención. No nos falla la intuición. No nos falla. Pero somos tan mentales que intuimos algo. Y, ay, no, la mente. No, ¿cómo creen la lógica? No es. Y luego nos damos cuenta que estábamos en lo correcto. Continuamos en la onda encantada de la Tierra. La Tierra Cabán nos invita estos 13 días a prestar atención a las sincronicidades. A esas aparentes casualidades. Esto es una sincronicidad totalmente en lo que acaba de pasar. Conectarnos con la Madre Tierra. Pasar tiempo en la naturaleza. Es la más grande sanadora y maestra. La Tierra nos recuerda que somos expresiones de ella. Cuando sanamos, sana el planeta. Evitar sobreidentificar las señales. A menudo podemos sobreidentificar las señales y sentir que todo es una señal. Hay una línea fina. Entonces, aprender a discernir. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, amor, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Inla Kesh. Kamanikbalam. Al servicio planetario. Hay un junacur. Eva Maya. Emma Jó. La Tierra.